Abogados advierten de posibles nulidades por actos arbitrarios de la juez Marquines y la Fiscalía en el caso de Brech. Vamos nuevamente con Linda Brand que nos amplía esta información. Linda, buenas tardes. Abogados de algunos de los 50 imputados, por supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso de Brech, denuncian violaciones a el principio de la defensa, los cuales podrían generar en nulidad de esta investigación de alto perfil. Así lo señaló Roberto Moreno, quien representa a un banquero imputado en este caso. A mí me preocupa mucho la postura de tanto Fiscalía como Juzgado de no permitir a las defensas conocer el contenido de las declaraciones o de las delaciones premiadas de los testigos que tienen en secreto. Es cierto, y coincido con la Fiscalía y el Juzgado, que existe un derecho de esos testigos a ser protegidos, pero la protección de testigos no incluye ocultar información, ocultarle pruebas a la defensa, se protege al testigo. Otra cosa que preocupa es que esta manera de manejar los procesos aquí en Panamá ocultándole pruebas a las partes puede devenir el día de mañana en una nulidad y en un sin sabor en la sociedad de que un proceso tan importante se cayó, se declaró nulo por actuaciones de las autoridades. Eso es preocupante. La juez tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, fijó la fecha alterna de la audiencia por el caso Odebrecht para los días que comprenden del 12 al 30 de septiembre de este año 2022. De no acudir los abogados particulares de los imputados serán representados por defensores públicos. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.